Buenas horas de la mañana, el día de hoy, 24 de diciembre, toda la calle Hernán Turquepodestá se ha venido abarrotada con gran cantidad de comerciantes que están vendiendo prácticamente en algunos casos rematando algunos productos el día de hoy, todavía hay gran cantidad de gente que se continúa movilizando por las últimas compras, por la noche buena y por supuesto por la navidad. Aquí se vienen los vendiendo todo tipo de productos, así como ven, desde juguetes, ropas, zapatillas, los chanchitos, para la alcancía, acá te envuelven los regalos en segundo prácticamente, acá con tal de vender todas, medias alusivas justamente a diferentes personajes, bastante conocidos, también lo que serían equipos para los jóvenes, la tecnología, vamos a ver, acá está veniendo, vamos y conversamos con una señora muy buena, comente, nos sucede, están vendiendo desde qué, ¿cuándo están vendiendo aquí en la calle Hernán Turquepodestá? Ah, algunos desde muy temprano, yo desde las... ¿Cómo han tomado la iniciativa? Porque creo que no ha habido apertura de más ferias para otros comerciantes, ¿no? Sí, pues que siempre para comerciantes nosotros trabajamos en comercio. Se tiene que ingeniar, claro. Pero la diferencia es que están con ofertas, ¿verdad? Ofertas, sí, lo que se vendía a 60, estamos dando a 50, a 55. A ver, un ejemplo, a ver, esta casaca, este buzo, ¿cuánto lo vendían normalmente? 60. 60, ¿ahora en cuánto está? Estoy dando a 55. Sí, hasta 50. Hasta 50, sobre todo también por el año nuevo, ¿no? Puede ser una buena opción, ¿no? Sí, sí. Por el color amarillo me refiero. Amarillo, mostaza, azulito, este que está de moda. A ver, ¿cuánto un polito así como este? Este se vende 30, pero estoy dejando a 25. A 25, los manteles, por ejemplo, para la mesa en color rojito también, que son para la Navidad, ¿cuánto? A 20 soles, 25, a 15 soles. A 15 soles, a ver, muéstrenme la mercadería que estamos también transmitiendo en estos momentos aquí. Bueno, cierto, estamos soportando. ¿Hasta qué hora los vamos a encontrar aquí en la calle Manturro, puede estar? Uy, acá será más que hasta las 10 de la noche. 10 de la noche porque también hay que pasar Navidad con los niños, ¿no? Con los niños, ya para ir a la casa de chocolate. Ah, ya, van de salud desde aquí, desde la calle Manturro, puede estar la población, que vengan, ¿no? Hay todos, hay para niños, para jóvenes, para los mamás, para los papás, para todos ahí. Claro, muchísimas gracias. En todo caso, aquí vienen ofertando diferentes tipos de productos, hay de todo. La verdad, nos hemos quedado sorprendidos porque uno venía a dar una vueltita para el centro, ¿no? Algunas compras y uno se encuentra con esto. Bueno, normalmente se oyen a veces utilizar la calle Grau, si recordarán, en el mercado, pero ahora están utilizando y han separado ya espacio aquí en la calle Hernán Turquepo, está donde desde muy temprano ya hay muchos comerciantes que se han vendido todo tipo de productos, pero la diferencia es de que aquí, por el tema de la competencia o la alta competencia, se están vendiendo productos mucho más económicos. Si bien es cierto, no sabemos si tienen algún permiso de los municipales, pero ya están aquí y siempre queremos nosotros transmitirles a ustedes la información de los productos más económicos, productos que tal vez con esa crisis económica que vuelvo a recalcar, no nos permiten comprar más cosas, pues ahora tienen otra opción. Aquí en la calle Hernán Turquepo está que en el transcurso de las horas va a haber más comerciantes con todo tipo de productos, siempre revisando, por favor, el tema de registros sanitarios, hicimos un llamado y hemos hecho una nota informativa días atrás sobre eso, qué es lo que debe revisar los juguetes para evitar cualquier problema con el tema de la salud de los niños, ¿no? Miren, por ejemplo, también estas velitas LED. Vamos a preguntar, señorito, ¿cuántas son las velitas? A 15 soles. A 15 soles, miren, aquí están con lucecitas, con todo, así que señores, es lo que se viene pasando en estos momentos aquí en la calle Hernán Turquepo, está donde se está viniendo abarrotada de comerciantes que están trayendo las mejores ofertas, ¿no? Venta de carros a batería, también hay preventas, así que ya saben, pedidos, y así va a continuar, ya han separado justamente este espacio, señores, aquí en la calle Hernán Turquepo, de San Miracasa Consumidas. Vamos a avanzar aquí a la feria navideña, la que todos los días somos caseritos, de siempre, vamos a los caseros con las mejores ofertas, hay bastante movimiento en otros momentos en el Mercado Central, también, señores, vamos recorriendo las calles. Vamos a acercarnos, todavía continúa ingresando y saliendo gente, vamos a ver con nuestra casera de siempre, la señora Berta aquí para que nos informe cómo va a haber, cuál es, lo vamos a decir, el termómetro, en función al movimiento económico, a las ventas, ¿no? Estamos viendo los patitos, estamos nosotros en lo que sería el Fundo Acacoyo, señores, la calle Hernán Turquepo está llena de comerciantes en estos momentos, imagino que en el transcurso de las horas, porque todavía, pues, vamos a separar, va a haber mucho más movimiento económico en estos momentos, vamos a ver si nos está haciendo. Ahí está la cañida, comerciante, artesana también. Mira, Bertita, sorprendida, nos sorprendió la calle Hernán Turquepo está llena. Ah, sí, pueden salir a la mañana y a ponerse los señores ambulantes, que también como nosotros somos, lo único que nosotros queremos, que pedimos al consejo que nos haga respetar nuestra pasada. Ah, claro, porque algunos dicen que se vayan a poner al frente y ya no vayan a poder ingresar. Claro, nosotros venimos, luego, pues, en la mañana vamos a estar reclamando a que nos den la pasada, se decirle nada más, porque imagínate que se cierran toda la pasada, la gente ya no viene. Y por un tema también de seguridad, ¿no? En todo caso, cualquier situación que esperemos que no pase una emergencia, hay que utilizar esos lugares de esas entradas y salidas de seguridad que también les pide también hablar. ¿Les va a decirle a ustedes? Sí, nosotros nos pide todo, Defensa Civil, sobre todo nos perjudica, porque nosotros nos cuesta carita los puestos. Claro. Nos cuesta y pagamos. Ahora, señora, ¿cómo va la venta el día de hoy? Ya noche buena, se acabaron los nacimientos, ¿qué falta ahorita? Sí, estamos ahorita acercando, ya se acabaron las casitas, como ustedes veían, hoy tampoco, nomás, hemos tenido buena acogida para que nuestros clientes ya nos conocen, que somos nosotros de la escochera, señores antiguos de nacimiento, juguetes, como son adornos de navidajo, de luces, todo, entonces, están viniendo, como ven ustedes, están entrando, a mí ya está más lleno ya, total. Claro, porque más que todo lo que venden en la parte baja, las mando de que puede ser, a veces ropa, zapatillas, los regalos prácticamente, y acá es un tema ya más navideño, ¿no? Claro, navideño, y también estamos con camaras también, con camaras, la competencia es buena, pero también con las mismas reglas de juego para todos, eso sí. Claro, exactamente, la competencia es buena, pero si de algo se aprende uno. Claro, pero también vamos a decir que esta presencia de ellos, va a ser que también la gente, así como curiosiando, también pasen por acá. Sí, ayer cuando se han ido bastante acogida, ayer imagino que estaba usted como pulpo, vendiendo por todas partes. No se podía ni atender, porque si venían, ya no, usted no me podía atender. No, no estábamos acá, y hasta allá, ya no se podía, así como todos los que me han pasado vendiendo, gracias a Dios, que bueno realmente, porque ahora también en la mañana ha habido bastante movimiento, como ahorita ya se hace un poquito de almuerzo, trabajando. Pero díganles que vengan a estar almuerzo, y van a dar una vuelta con la familia, siempre algo falta en la casa. invitamos a otro pueblo de acá de Moquegua, que ven, estamos acá a la feria de Acocoyo, donde estamos en el fundo Acocoyo, nosotros somos las personas de los ex clientes, de los ex trabajadores y comerciantes de la ex cochera, somos las únicas y verdaderas ferias, como es acá de Moquegua, la única y verdadera feria de Acocoyo. ¿Hasta qué hora van a trabajar? Yo trabajo hasta, estamos hacia las 12 de la noche, 12 y media, hasta que guardemos una en la mañana. ¿Y usted va a tener su cena navideña aquí, me imagino? Por supuesto, con todas las compañeras. Como todo cada año, debe ser bastante sacrificado, no puede estar con la familia, una fiesta, una reunión. Claro, nosotros ya terminamos hoy día la campaña navideña, mañana más tratamos de tratar todo lo que queda, avanzar, ya para sacar las cábalas, ya para año nuevo. Para año nuevo. ¿Desde cuándo ya vamos a encontrar las cábalas? Mañana es domingo, el martes ya. Ay, al lunes, el martes ya pueden venir. Claro, ya la gente puede venir, hacer sus almerios, todo lo que se desconoce, hacer sus cábalas, acá hacen ahora el agua de florecimiento, que le hacen su rezo, para que todo le vaya bien, para que se vea todo lo malo, y hacer todo lo bueno, y la buena vibra sobre todo. Claro, es una invitación nuevamente a la población. Ah, porque acá podemos que nos venga a visitar acá, estamos acá con eso, también, que sea un poco de... acá casi, ahí está, acá ya está, acá acá un mes cuantos, cuando estaba lleno, ya estaba haciendo así. Haciendo un poco más espacio, un espacio ya vacío. Sí, poco a poco, sí, acá también se ya, están en ofertas de nacimiento grandes, estoy ofertando. Ah, los radicitos más que todo, Eso que no los quiero guardar, los estoy ofertando, ya me quedan solamente este y dos nomás, en 320. 300 días, no sé si así, está en 400 días. pero estaba más, es de la segunda bajada de oferta, debe poder. Claro, el que teníamos mandado a traer otra vuelta, nos mandaron, pues, ya, de un modo, ya fue un vuelto a traer otra vuelta, pero ya sí se va, no se han, hay más noche que van a regresar para llevárselo. Ah, qué bueno, realmente, qué bueno. de ahí el, estamos invitando para que vengan a los animalitos, pongo, acá también tiene los 50 centímetros, acá los vestibitos, ¿no? Claro. Los antiguos de barrito, que antes ya no se ve. Los que antes utilizaban, recuerdo, ahora están diferentes modelos, detalles, ¿no? Materiales. materiales, lo de todo, o sea, surtido. Claro. Pero nuestro acabado, como es, bueno, nosotros son parisiteños, el acabado aquí también es diferente, cada otro está acabado. Claro, señora Alberto. Claro, el acabado, el acabado. Por ejemplo, o sea, todos los animalitos, tenemos, 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 señor Alberto, muchas gracias, esperamos que pase una bonita Navidad, una noche buena, cada día. En el que se ve puro de Meuquema, que vengan a sacar junto a Pacoyo, donde estamos acá, junto al lado de Gamarra. Primer pasaje. Primer pasaje, es toda la feria navideña, lo que hay, juego de luces, juguetes, todas las cosas artesanales, para la Navidad. Claro. Y necesitarles que vengan, y después de esto, ya pasó mañana, estamos con la cábala. Con las cábalas. Los comercios, los encensos, las aguas de florecimiento, todo lo que es para buena vibra, todo, todo, todo. Este es el año del dragón, y hay unos bonitos, hermosos dragones. Y vamos a tomar ese tema, la próxima semana, para que nos informe. Muchas gracias, feliz, feliz Navidad, Feliz Navidad, señora Bertita. Acá tomo caso, vamos a hacer un informe rapidito, chicos, porque justamente, estamos informando, de que la calle Hernán Turquepo, en las próximas horas, se va a llenar, de comerciantes, que están vendiendo, principalmente, lo que son regalos de Navidad. Y aquí al frente, en el Puntacacoyo, lo que van a encontrar, justamente, son adornos navideños, todavía nacimientos de corazón. Si llegaste a última hora a casa, todavía estás a tiempo, de poder venir y comprar. Están dando, las últimas ofertas, en cuestión, a los productos, decoraciones navideñas. Así que, dense una vueltita, consulten precios, y van a ver la diferencia, no te seca, sobre esas situaciones, que se viene presentando, por la Navidad. Noche buena, y feliz Navidad, para todos ustedes.